Pues vamos a visitar un pueblecito abandonado de al lado de Volada, nombrado en Fleda. Este pueblo está datado del siglo XVI. Esta torreta que abandonada tiene aún medio pie, 14 edificios, aparte de muchísimas hectáreas de bosque. Como si esto es interesado o alguno, nosotros no, está en venta. Esta torreta está valorada por 280.000 euros. Con lo que he podido ver a través de la página de Fungo, aparte de que está prácticamente en ruinas, está muy bonito aún. En las calles aún se pueden ver los nombres de la calle y todo, y como en esa época ponían ellos algo. Creo que puede ser bastante interesante. Podéis ver cómo vivían en ese mismo. Bueno, vamos a hacer una parada técnica. Tengo aquí... ...de camino por Nueva Torada. Vamos a hacer una parada técnica a un sitio que, bueno, es curioso de ver. Es una explicada, pero mola. Y sobre todo al Jordi, que lo tengo por ahí con su post abajo, va a ser una sorpresa, le va a encantar. Así que ahora, en un momentillo, lo venís. Mira cómo, cómo va. A los adictos a la serie. Esto es muy bacán. Bueno, el Jordi, lo llevan aquí a lo fliki. Que no ve nada. No ve nada el Jordi. Jordi, cuidado la escalera. Cuidado el escalón. El escalón, Jordi. El escalón. Y es así. Bueno. Va. Trevli. Mira el Jerica, bueno. E Train. Eh... Vas en serie para los adictos de la serie, en Huh. En el Basel Plata hay una escultura preciosa, que está restaurada desde hace poco. Y bueno, es una curiosidad, está súper chulo, a mi me gusta, siempre que salgo a veces me copa aquí. Bueno, ya tenemos ahora una colocada en su mochila y ahora iremos a visitar esto, esto y no sé si hay algo por ahí arriba. Ahora iremos informando, vamos a desplazar, el ruta, el desistir y vamos a empezar a investigar por los caminos a ver qué encontramos. Aquí hay que ser el primero que se cae hoy. Primera casa, por favor. A ver, a ver, a ver si me ha quedado en la vista de una copa. Me llegó la niña aquí. ¿Qué te pinchas? ¿Qué te pinchas? Podemos meterle bolsillo más, el hecho que llegó la niña lo quemó. ¡Je, je, 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 je! ¡Push! Ey, yo tengo esta de la vea, ¿ve? Y de este y el y la rama se va buena. Ok. Bueno. Ya, ya. Ahora. Sí. ¿Vale? 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 Sí, es super raro ¿Vale? Aquí la hago todo ¿Vale? Ahora aquí la casita ¿Vale? 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 La casa está bastante bien Ahí llevo una culpa Ya le he dado un golpe a la niña Por no calcular No No Bueno Aquí tenía algo Por aquí ¿Vale? 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 No hay re aquí Bueno, mira la esterna Ya... Bienvenida Ya la tía perra No va enganchándose a la mochila Chhhh Bueno, aquí tenemos otra casita. Otra casita natural aquí. Porque antes se ven más pequeñitos los hombres. Pero no es como ahora. No sé. No sé. Bueno, me está apartando de las ramas. Sí, sí, sí. Bueno, aquí tengo un camino. Sí, para entrar por aquí. A ver, pero no tenemos que esto tiene que reparar como su puta madre. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No está volando los pies, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No sé qué, Robert. Vamos a ver el nombre de la calle. Bueno, lo que pasa es que está borrado. Pero bueno. Sí. 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 Mamá, aquí para chumbrar tu amarillo, ¿cómo sigues tío? Bueno, vamos de aquí a los dos coches y vamos a ver la iglesia que era convertida en piratería Coño, me ha metido un coche en medio La antigua iglesia convertida en piratería ¿Eh? La piratería Hay una cosa que es la piratería Y esto es de que la antigua iglesia convertida en piratería Convertida en piratería Y esto es de que, la antigua iglesia convertida en piratería ¿Cantito? 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 ¡Shh! 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 Vamos a otra casita Esta vez ya está viendo un cerrado Tiene los carreres a luz y todos puestos Para que ir para... Para el carro No creo que ir para cualquier coche Pero bueno ¡Qué tan bueno! ¡Mira lo bueno! ¡Mira lo bueno! ¡Mira lo bueno! ¡Mira lo bueno! Ya trabco La habitación de Dios Ya tiene ahí Las mesitas y todo ¡Mira lo bueno! ¡Mira lo bueno! ¡Mira lo bueno! Estamos en el cementerio, está encerrado como podemos suponer, para que nadie entre. Y ahí tenemos la tumbilla, hay un cementerio, hay un cementerio, hay un cementerio, hay un cementerio. Bueno, aquí estamos en el cementerio, y yo creo que nos haremos por fracasado esto, para que lleguemos.